Y yo tuve un sueño con Jesús mi Salvador Y en el sueño Él me decía, dame a mí la adoración Demoré y gloria, demoré al avanza Demoré la honra a Jesús el Salvador Demoré y gloria, demoré al avanza Demoré la honra a Jesús el Salvador ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y adoramos, Señor Jesús, esta tarde! Bendice a tu pueblo Nosotros, Señor, con nosotros Si no a su nombre, Señor, sea la gloria Con nosotros, Señor, con nosotros Si no a su nombre, Señor, sea la gloria Si suya, Señor, en la alabanza, que le damos en la congregación, porque suya, Señor, en la alabanza, que le damos en la congregación, aleluya. Ahorabu, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es su misericordia, y el que venció la muerte está aquí esta tarde, y el que venció la muerte está aquí esta noche, por el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, démosle alabanza, démosle a honra a Jesús el Salvador, aleluya. Aleluya, démosle alabanza, y Señor, toda la gloria, todo el amor, toda la alabanza, sólo a ti, sólo a ti, Señor Jesús, aleluya. Adoramos, Señor, aleluya. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza, todo el amor, al que venció la muerte, porque no había ningún mortal que pudiera vencer la muerte. Jesús vino a exhibir públicamente los demonios, anulando el acto de los decretos que los condenaba usted y a mí, para que esta tarde podamos darle toda la honra, todo el honor y toda la gloria, sólo a Él, aleluya. Aleluya, oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Padre, que adoramos, oh, sí, Señor, que adoramos, Señor, Jesús, esta palabra, o sea, Señor, que muriera, o no. Aleluya, abra sus manos con todo su corazón, adoré al Rey esta noche, es tarde, Él es grande, Él está aquí, y abra sus brazos y dígale, Señor, siento la unción, el poder de tu bendición. Aleluya. Así. Mira. Como sigo. esp pouredaggio. De su espíritu. Señor. Aquí está Él, esta tarde. Cierto. Como sigo. De su bendición. Siento la unción De su espíritu, Señor De su espíritu, Señor Siento el poder De su bendición Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas toda mi vida Con tu poder ¡Maléluya! Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas toda mi vida Con tu poder Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor Estamos necesitados de tu presencia Y que sea la razón de estar reunidos en ese lugar Porque fue prometido estar con nosotros todos los días ¡Maléluya! 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 Te adoramos Te bendecimos Siento que llenas mi ser Siento la unción ¡Maléluya! ¡Maléluya! De su espíritu, Señor Yo siento el poder Siento el poder Espíritu, 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 Espíritu Santo ¡Maléluya! De su bendición Siento el poder Dígaselo al cielo Dígaselo al Señor Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas toda mi vida Con tu poder ¡Maléluya! Sí, Señor Bendice a tu pueblo Bendice a cada corazón Cada vida Cada joven Cada matrimonio Cada familia Cada niño Esta tarde, Señor ¡Oh! Santo es tu nombre, Jesús ¡Aleluya! Dígaselo conmigo Siento que llenas mi alma Siento que llenas mi ser Siento que llenas Toda mi vida Toda mi vida De tu poder ¡Maléluya! Dígaselo una vez más Estamos llenando Donde la presencia Y el poder ¡Maléluya! ¡Maléluya! Del Dios Todopoderoso Siento que llenas Sí, Señor Siento que llenas Toda mi vida Con tu poder ¡Maléluya! ¡Maléluya! Gracias Espíritu Santo De Dios ¡Maléluya! Con tu poder Gloria al Señor, yo no sé si usted, gloria al Señor, se está gozando esta tarde, gloria a Dios. Pero es que estamos aquí peleando una batalla, estamos aquí, estamos en guerra, iglesia. Dígale al que está a su lado, Dios no tiene límite. ¡Ay, ay, ay! ¡Él no tiene límite! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te alaba, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo el que vive para siempre! Por eso, hermano, es que me decían que me había vuelto loco, pero estoy loco por Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Y estar loco por Jesús es lo mejor que hay. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué importa que se burlen de nosotros? ¡Aleluya! Yo no sé cuántas veces se han burlado de ti, pero yo quiero decirles esta noche que hay una bendición grande para su vida y la mía, y por eso estamos reunidos en este lugar. ¡Aleluya! Adoramos, Señor Me dicen que estoy loco, pero no es así Camino entre la gente y voy hablándoles de ti Me dicen que estoy loco, pero no es así Camino entre la gente y voy hablándoles de ti Es que estoy loco, loco Loco estoy, pero por ti, Señor Jesús Loco, loco Loco estoy, pero por ti Me dicen que estoy loco, pero no es así ¡Aleluya! Es que nuestro maricón La que me lleva a tu infinita dimensión La dimensión donde la única obsesión es tu divina unción La unción que me provoca a cantar esta canción ¡Aleluya! 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 Santo el que vive para siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Den un aplauso fuerte al Señor Pueden sentarse, amados ¿Cuántos se están gozando? ¡Aleluya! Esto está bueno y se va a poner mejor ¡Aleluya! Por ahí seence con el tubo instrumento Gloria al Señor Que parece que no es ¡Aleluya! Gloria al Señor Pero ¿verdad? Luego el Señor va a ver qué es lo que va a hacer por aquí Gloria al Señor Y acompaña, hermano Pastor Gloria al Señor el hermano Noel Carmona está con nosotros ya, gloria al Señor tremendo testimonio, como Dios lo ha levantado este varón, y le voy a estar siguiendo el lugar a mi hermano, no sé cómo tenga el orden del servicio, hermano Pastor amén bendición, bendición aleluya, a su nombre hermanos ¿cuántos se están gozando en esta hora? denle palmas al Señor si se está gozando le vamos a dejar al ratito le doy lugar a nuestro hermano pero quiero pedir a mi hermano Saucedo que pase y que ore por las ofrendas antes de que se vaya a hacer gozo de locura que tenemos por el Señor, vamos a ofrendar ¿cuántos dicen amén? a su nombre, aleluya pónganse de pie, vamos a ofrender entonces voy a pedir a nuestro hermano que ore hermano, aleluya, y vamos a ofrendar venga hermano, aleluya gloria al Señor de Jesús, decía el salvista bendición